Un agricultor se ha hecho viral después de quitar la careta a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el programa Explica de la Sexta. Asegura que sus políticas, como la de rebajar el IVA de los alimentos, no han servido para nada y lo único que han hecho es conseguir disparar más los precios. Advierte que cuando el campo se eche a la calle, el pueblo va a pasar hambre, porque están hartos de la competencia desleal con Marruecos. Y les invita a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz a que se vayan al país africano y ponerles las medidas fitosanitarias que les exigen a ellos, a ver qué les contestan. Un discurso demoledor contra las medidas de Pedro Sánchez y que se ha hecho viral en cuestión de minutos. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. No venderá pérdidas. No venderá pérdidas. No hay problemas con los seguros agrarios. Perdona, estoy hablando. Sí, sí, perdone, perdone. Lo segundo, tenemos una agencia de información y control alimentario que dependía el año pasado de Alberto Garzón, el señor Alberto Garzón, que no ha hecho nada. Tenemos a una señora, Yolanda Díaz, que dijo que no se iba a quedar nadie atrás y la cesta de la compra barata. Pero cómo quieren hacer que las compras sean baratas y nos estamos arruinando. Tercero, Luis Planas fue a negociar la PAC. Negoció a pérdidas. ¿Por qué? Tenemos que perder nosotros capacidad económica. Segunda idea, Nadia Calviño, se le ocurre la brillante idea de quitar el IVA. Ustedes saben todos, saben todos lo que ha sucedido con la cesta de la compra. Ha subido un 7,8% del año en enero a hoy. ¿Por qué ha subido? Porque la quita del IVA solo lo ha repercutido del productor. Porque hay una cosa muy clara y quiero si hay algún economista en el plató, me corrija. En la sala. Sí, me corrija. El IVA soportado es una cosa diferente al IVA repercutido. Totalmente. El IVA soportado es el que soporta un artículo cuando le percibe el consumidor. ¿Qué es lo que dice el Real Decreto Ley y la ley orgánica de la quita del IVA? ¿Por qué me han quitado a mí el IVA? ¿Qué tengo que sacar? ¿De una póliza de crédito? Y siguiendo, y siguiendo. Esto de las movilizaciones no se den que se dé cuenta toda España. No vamos de cachondeo. Si el campo habla y si el campo se moviliza, la ciudad va a pasar hambre porque nosotros estamos, la edad media de la agricultura y la ganadería española son 59 años. Nos quedan 5 años de vida. Si ustedes se pueden imaginar qué puede ser de ustedes cuando no tengan comida, los lineales de la Unión Europea, de la que cumplan los requisitos. Porque aquí estamos divagando de que si lo que viene de Marruecos, que si lo que viene de Pakistán. No, señores, la comida de la Unión Europea es ultra conservadora y súper segura. Vayan ustedes a pedir a un marroquí, a uno de Sudáfrica, que cumpla su normativa y se lo ponga aquí a ese precio. A ver, por retomar el hilo, porque Eugenio ha tocado un montón de temas. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.